Ana Gabriela Martínez y María René Rodríguez aportaron la novena presea para Guatemala en los decimoctavos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Luego de ganar la plata en la modalidad de dobles frente a las mexicanas multicampeonas continentales y mundiales Paola Longoria y Samantha Salas, la pareja azul y blanco extendió hasta el tercer set la definición del título. Fue una conquista sin precedentes. Martínez y Rodríguez entrarán en la historia al conseguir el primer podio de este deporte en Juegos Panamericanos. Pues la verdad súper contenta de esta primera medalla en la historia del Raquel Guatemala con Juegos Panamericanos. No sé cómo explicarlo pero es una sensación muy linda el poder tener esta oportunidad de representar a mi país y tener una medalla a este nivel es algo pues súper lindo. Pues gracias por apoyarnos, he recibido muchísimos mensajes más que nunca creo yo. Y pues gracias por su apoyo, por estar al pendiente. Y esto no se acaba acá. Sé que esta vez fue plata, queríamos el oro, nos quedamos a un paso y vamos a seguir luchando por más triunfos. Bueno, primero que todo muy feliz también pues de estar escribiendo historias. No solo la medalla, sino que para nosotros pues también es un triunfo muy importante el pues ya romper el hielo y que Guate también empiece a aparecer en el medallero de Racketball, ¿verdad? Me encantó, me encanta jugar con María René. Hemos trabajado muchísimo tiempo juntas y bueno, esperamos que muchos años más también. Representar a Guate pues es un gran orgullo. Siempre trabajo fuerte y gracias a todos los que están pendientes de nosotros, la verdad que para nosotros es un orgullo pues darles este metal, es para todos ustedes.